Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Óyeme, ¿te enteraste? Ahora es más fácil pegarte, sí, porque Loto Plus ahora es Loto Cash y Loto Cash tiene menos bolos en la tómbola, o sea, es más fácil ganar. Además, hay tres sorteos semanales, lunes, miércoles y viernes. Y escucha esto, no hay más anualidades. El premio te lo llevas en un solo pago. Uh, recuerda jugarlo con doble revancha y multiplicador para aumentar los premios secundarios. Más detalles en el Facebook de Lotería Electrónica PR. Juega para que te pegues con Loto Cash. Y ahora yo tengo la parte posterior. Nos vamos con el abecedario, J.D. Mira, los muchachos ahí ya están listos. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Oye, volvemos a los salones en agosto. Oye, yo tengo ahí preparada ya la primera participante. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Alex. Bienvenida. ¿Usted viene de dónde? De San Juan de Residencial Luis Lloren Torres. Muy bien, bienvenida, Carmen. Qué bueno que están por ahí con nosotros. Mire, Carmen, yo tengo 200 dólares. Yo tengo 200 dólares gracias a Nuke University. Si usted me dice, porque por ahí viene Keila. Keila también quiere los 200 dólares, que es su rival, Carmen. Si la de las dos, la que me conteste más correcta del abecedario. Yo le voy a pedir cosas con letras del abecedario desde la A hasta la Z. Va a tener el tiempo en pantalla. Y la más que tenga correcto, mira, un minuto 30. La más que tenga correcta se lleva los 200 dólares. ¿Preparada, mi amiga, Carmen? Preparada. Este juego, todo el mundo en la calle me dice que lo juegan en su casa y aprenden un montón. Y practican y compiten entre familias. Así que esto me encanta. Qué bueno. Carmen, preparada. 200 dólares. El abecedario. Comenzamos ya. País hispanohablante con la letra A. Paso. Tipo de baile con la B. Bolero. Pueblo de Puerto Rico con la C. Cagua. Grado escolar con la D. Duodécimo. Apellido con la E. Estrada. Ser paranormal con la F. Perdón. Un ser paranormal con la F. Fantasma. Una fruta con la letra G. Guineo. Diga, dame un insecto con la H. Hormiga. Personalidad famosa con la I. Ironman. Presidente de Estados Unidos con la J. John Kennedy. Arte marcial con la K. Karate. Día de la semana con la L. Lunes. Género musical con la M. Merengue. Un elemento de la tabla periódica con la N. Paso. Área de salud con la O. Ortopedia. Raza de perro con la P. Pitbull. Instrumento musical con la Q. Eh, hay paso. Árbol con la R. Eh. Un árbol. Mmm, Robles. Capital con la S. Eh, San Juan. Fenómeno atmosférico con la T. Sormenta. Tipo de radiación con la U. Eh. Paso. Personaje de los... ¡Tiempo! Está que corta, quédate por ahí. Ahí viene Keyla ahora, pero escúchame bien. Lo sé. Lo estaban esperando y ya es una realidad. Escúchame bien. En Nuke University y su división técnica IBC, volvemos a los salones en agosto. Qué alegría que vuelve todo a la normalidad. Así es. Y no solo eso. Regresamos con un nuevo modelo ajustado a los tiempos, a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad para ti. Oriéntate ya en nuke.edu o en técnicos.nuke.edu. Vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería, artes culinarias, salud, belleza, administración y mucho más. Nuke University, welcome back. Y saludo a los estudiantes y a los muchachos de allá de Nuke University de Río Grande, que estuve hoy por allá saludando. Estuve por todos los salones. Es espectacular. Unos laboratorios que te digo que es realmente lo número uno. No hay para nadie. Nuke University. Saludo allá a Río Grande. Y sigo por ahí pendiente, que vamos a estar por ahí en todos los Nuke. Bueno, próximo participante. Carmen, vamos para allá. Carmen, buenas noches. Carmen, ¿estás bien? Ah, perdóname, Keila. Keila, disculpame. Keila. ¿Estás bien, mi amor? Sí. Mira, Keila, tú sabes el abecedario, un minuto 30. Si no te lo sabes, me dices paso. ¿Está bien? OK. Perfecto. Vamos con el abecedario. Jueguen en su casa, todo el mundo. Lo comenzamos ya. Mes del año con la letra A. Agosto. Apellido con la letra B. Bermúdez. Estado de Estados Unidos con la C. Connecticut. Dime un animal con la letra D. Paso. País latinoamericano con la E. Paso. Rama de la ciencia con la F. Paso. Libro de la biblia con la letra G. G. Paso. Medio de transporte con la H. Paso. Área de un hospital con la I. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la J. Un pueblo con la J, más. Ayuya. Unidad de masa con la K. ¿Me puede decir paso? Kilómetro. País con la L. Paso. Paso. Género cinematográfico con la M. Musical, no. Especialidad médica con la N. Paso. Un cantante con la O. Oscar. El de Grupo María. Oscarito, muy bien, ok. Color con la P. Tiempo. Hasta ahí llegamos. Bueno. La ganadora de los 200 dólares. Gracias, Nukie University. Lo es Carmen. Carmen. Al frente. Se lo llevó, Carmen. Felicidades, mi amor. Ale, un brequecito, Ale. Un brequecito. Dime, mi amor. Es para mandarle un saludo a mi mamá, que no se pierde tu programa todos los días. ¿Cómo se llama ella? Y si no la saludo. Carmen también se llama. Carmen, un besote para tu mamá. Dios la bendiga y muchas felicidades, Carmen. Carmen, qué bueno que te lo llevaste, Carmen. Muchas felicidades. Seguimos disfrutando. Óyeme, ya yo estoy listo. Quiero que se vaya la planta. ¿Se va hoy? Hoy. Se fue el lunes. Se fue el lunes. Hace falta, hace falta. Yo tengo 20 cajas. En una caja, en una caja, está el logo que dice así mismo tu planta.pr.com. En los demás, lo que hay son juguetitos, lo que hay es un solo logo. Si la persona me dice cuál es la caja, se lleva esa planta espectacular. Óyeme, prepárate, invierte en ti y no deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter super silencioso en tu planta.pr.com. Si adquieres tu planta en tu planta.pr.com, la entrega es gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico, J.D. Consigue tu planta iPower inverter super silenciosa en tu planta.pr.com. Tu planta.pr.com o llama al 787-251-3131. Primera llamada, 641-2178. Todo Puerto Rico jugando. Usted en su casa, apueste a cuál, en dónde, en qué caja, en qué número colocamos el logo de tu planta.pr.com. De la 1 a la 20. ¿Cuál será? 641-2178. Viene primera llamada. Hello. Buenas noches. Hello, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Eh, Aladino Rivera. ¿Aladino? Sí. ¿Aladino? Sí. Ok. ¿Aladino de qué pueblo? De Tua Baja Campanilla. Aladino, de Tua Baja. Mire, Aladino. Ah. De la 1 a la 20. ¿Cuál? ¿Dónde usted entiende que está el logo de tu planta.pr.com para que se lleve esa planta? En la 2. En la 2. En la 2. En el número 2. ¿Está ahí el don Aladino? Sí, en la 2. Ay, Dios mío. Ese número es lindo. A la 1. Aladino. ¿Será? A la 2. ¿Será? ¿Y a la... ¡No! No, gracias Aladino por participar. Otra llamada más. Viene, viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos a ver. Llama, 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 llama. Ya saben que el don no es. Buenas noches. Hello. Hola. Si se fuera la pregunta hoy. ¿Quién me habla? Diana. Diana. Sí. ¿De qué pueblo Diana es usted? De Juncos. De Juncos. Diana, el don no es. De las que quedan de la 1 a la 20 menos la 2. ¿En dónde usted entiende que está el logo de tuplantapr.com para que se lleve la planta? Vamos, Diana. 17. 17. Ay, 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 Dios mío. 17 a la 1. Para venir a Diana. 17. Ay. A las 2. Ay. 17 a las 3. ¡No! No, no es la 17. Una llamada más, productor. Dame un play. Una llamada más. Una llamada más. Una llamada más. Viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos arriba. Llama, llama, llama. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Milagros de Caguas. Milagros de Caguas. Milagro. Sí. Tú eres la última llamada. No es la 2, ni la 17. ¿Cuál es? En la 18. ¿La 18? Sí. 18 a la 1. Ay, ay, ay. 18 a las 2. Ay. 18. A las 3. ¡No! ¿Cuál era, Stephanie? Era la... La 8. Ay. Mírala a la 8. Mírala aquí. Mírala aquí. Era la 8. Ay. Mírala aquí. No pudo ser en este momento, pero... Yo voy a ver si saco un momentito para hacer otra llamada por la planta. Yo vengo rápido. Vienen por ahí las neveritas para que te rías un montón. La llave tiene 2.600 dólares. Pero mira. Las neveritas vienen en versión campeonato. J.D. Se ve el invicto o no se va pendiente. Puerto Rico gana. Esto sigue. Está apretado el campeón. Está apretado. Está apretado el campeón.